Un poco por ya creer que podíamos ya dar la vuelta olímpica, eso es un gran error teniendo a Alemania enfrente. Si vos tenés Alemania, vos sabés que o lo tenés que pisar o tenés que hacerle el tercero, porque ellos siempre llegan, siempre llegan. Vos fíjate que en todos los mundiales los alemanes siempre en la primera ronda no pasa nada, no juegan a nada, ya en la segunda se rehacen y ya cuando van a semifinales te vacunan. No hay oportunidad por ti. En el partido final del 90 hubo un penal raro, igual lo ganaron los alemanes, se tomaron el desquite, pero ¿por qué raro ese mundial para ti? Sí, fue muy raro, fue muy raro porque yo en el 90, donde estaba mejor físicamente que en el 86... ¿A pesar de que tenías un tobillo como una sandía? Claro, pero cuando yo empiezo a jugar se me encarna la uña del dedo gordo izquierdo. ¿Contra los alemanes? No, no, ya con el partido contra Rumania ya no podía jugar, ya no podía jugar y bueno, después vino el de Rumania que fue el tobillo que era una pelota de fútbol, pero bueno, creo de que después hubo cosas raras, hubo cosas raras. Tal es así que nosotros ya antes de jugar con Italia ya no daban los pasajes, me dicen vayan que la final es Alemania-Italia, es todo europeo y se les quedó a caros italianos. Y esto lo tengo que decir porque nosotros hicimos perder muchos millones de dólares por la final, porque después les regalaban, los italianos les regalaban las entradas a los alemanes. Fue muy lindo, fue muy lindo porque ganarle por penales a Italia, en Italia cuando ya no daban los pasajes, fue una revancha muy grande para todos nosotros. Lo que hablábamos recién con Iván, no sé, tú escuchaste la parte de lo difícil que es adaptarse a Milán. El Mundial de Italia fue hecho por los italianos. Para los italianos. Y por los italianos del norte fundamentalmente. Así que ellos no te perdonan a ti que tú hiciste del sur pobre, del sur perdedor eternamente, un sur grande, un sur ganador, porque tú hiciste ganar todo al Nápoles. Claro, lo que pasa es que ellos no te perdonan, ellos quieren hacerte cinco goles y irse para Milano, ¿no? Entonces nosotros cuando veníamos a Milano, le hacíamos cuatro y ellos se iban con la cabeza gacha y encima te querían basurear. Entonces yo les decía que el sur, al sur le dan la manzana podrida, la naranja que no tiene jugo, el pan que está duro. O sea, todo eso yo se los comentaba porque yo vivía en Nápoles. Entonces, bueno, me tenían un odio infernal. Y después en el Mundial cuando vinieron les dije, ahora se acuerdan que Nápoles es Italia. ¿Tú se los dijiste cuando...? Ah, claro, se los dije. Se los dije cuando íbamos a jugar con Italia. Porque jugaron en Nápoles. En Nápoles, claro. Claro, y si el gol de penal mío lo grita toda la cabecera de donde pateo yo y los italianos se giran como para decir qué están haciendo, que ustedes no son italianos. Entonces ahí se acordaron que Italia, que Nápoles pertenecía a Italia. Durante todo el año, durante todo el año, nadie se acordó de que Nápoles era italiano.